con discomputé algo que vivir bueno ahí te mandó el agua y van a ver para los suyos y estará como panelista subimos subimos por acá sí 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 lo subo por acá sí lo ubico por acá participantes por mucho panelista que iban te acabo de promover la panelista entra ok baby ahí está muy bien muy bien muy bien muy bien bueno masters cómo andan esperen un segundito que lanzó no más que en realidad hoy más que presentación lo voy a hacer de otra forma vamos a pensar un poco pero en un segundito esto va por acá la expansión p ppt jueves última modificación el julio y esto es licuado ok no hay mucho que compartir por acá ok ya estamos bueno ya estamos cómo andan todos buenas noches a todos espero que estén muy bien voy viendo si ya está esto conectado debería estar saliendo creo que sí me fijo nada más que si está todo bien ok estamos en vivo perfecto bueno buenas noches a todos hoy es jueves 6 de julio estamos con laurita robinson estamos con su hijo con el super mega rapero mega toti toti forever estamos con christian sutter y estamos con iván montoya y un poco la idea de este webinar estoy pensando hoy que compartir y tal vez tenía ganas de más que de compartir otro otro trabajo ya hecho me pareció por ahí más oportuno o cada tanto no siempre pero cuando se puede un poco pensarlo al negocio me refiero a que no es un caso ya hecho sino cómo se aborda cómo se trata de enfocar de pensar desde mi punto de vista es un pensamiento estratégico que no significa que tiene que ser así es nuestra forma yo lo hablaré hoy un poco por mí un poco cada uno dirá la suya pero cómo creo yo que vaya pensado un proyecto cuando se le ofrece asesoría un servicio a un cliente independientemente del negocio que hagamos un negocio tradicional una actividad online offline un coaching llamémoslo como quiera pero simplifiquémoslo es decir qué ofrecemos cuando asesoramos a alguien que nos está pidiendo ayuda para desarrollar ayudarles a desarrollar un negocio ¿no? y me gustaría pensarlo con ustedes como o compartir con ustedes cómo cómo lo pienso y y si tuviese que decir en un poco en todos estos años de trabajo las preguntas más o menos podrían ser yo podría hacer una serie de preguntas escribirlas compartirlas y serían más o menos esas lo que cambian son las respuestas y lo que cambia es cómo se implementa y cómo se cree cómo se cree simplemente una estrategia pero las preguntas de rigor más o menos yo hago más o menos las mismas preguntas a menos que ya el cliente me venga con una pregunta me lleva por un lado pero al final yo necesito tener un cuadro completo de lo que estoy haciendo y lo que le tengo que proponer entonces va a ser más más que teoría más práctico yo pensé también como caso práctico para ponerlo así cómo lo estoy pensando algo que no está hecho que estamos pensando para Iván Montoya y cómo fue naciendo la idea pero porque porque no hay nada hecho entonces hay que pensarlo y a mí más que decir lo que acá está terminado cómo lo fuimos pensando y por qué haremos condicional futuro no está terminado no está estamos en proceso cómo lo hemos pensado qué preguntas hemos hecho y cómo llegaremos a un proyecto por el cual no estaba escrito que tenía que ser así fue en base a lo que nos fue solicitando Iván o lo que fuimos pensando nosotros ¿vale? entonces un poco la única diapo que yo comparto es esta la de que es un programa de expansión es un programa de Webinar Prospector donde tratamos de asesorar y está dirigido aquí en este webinar a las pymes actividades locales a los autónomos a todas aquellas personas que tienen una actividad local y que son potencialmente nuestros clientes ¿no? potencialmente porque por ejemplo con Cristian trabajamos muchos con las empresas o con las actividades locales que son no son los privados son los autónomos pymes o actividades locales y acá este 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 entrenamiento vale para cualquier negocio no solo para las actividades locales o una pyme vale para cualquiera que ofrezca servicios alguien que está necesitando en este caso asesoría ¿vale? acá en esta en esta única diapositiva que voy a compartir que pongo ¿por qué vender cucharas si podemos vender una experiencia nueva de algo conocido es un poco la invitación a pensar porque cada proyecto se supone que lo pensamos se supone que no es igual al otro y y si y si yo a esto lo vendiera como una cuchara probablemente tendría la dificultad de vender una cuchara porque no es nada no es nada particular no hay ningún valor agregado más que el producto pero es una imagen provocatoria ¿qué pasaría si yo le cambio la percepción a la cuchara? que esa cuchara se vuelve una experiencia nueva de algo que ya estamos acostumbrados pero nunca la vemos en esta versión entonces empiezan a surgir preguntas que no nacen nunca cuando yo vendo una simple cuchara que tiene una función muy específica pero cuando la cuchara le cambia la función o sigue siendo igual o queda la duda que esa función de cuchara tenga más de una función que la de recoger algo líquido semilíquido y de esas de esas preguntas y aplicaciones o formas distintas de ver un producto conocido armamos una experiencia nueva para que nuestro interlocutor tenga interés en conocer un poco más nuestra oferta esta frase me gustaría que que la reflexionen bien afirma desde mi experiencia de lo que yo vengo haciendo hace muchos años que las estrategias tienen un valor pero las cucharas en este caso pues un producto podría ser también un servicio tienen un precio ¿ok? la diferencia entre el valor y el precio es que el precio por lo general vamos a ir entendiendo cómo se define un precio de algo y cómo se define un proyecto y qué valor le ponemos al proyecto lo vamos a pensar juntos yo voy a hablar del caso de Iván cómo lo estamos pensando y si tuviese que tratarlo como cliente de Iván qué precio le pongo a ese proyecto y bueno cómo se va delineando ok y cómo se va delineando un poco este escenario de una estrategia digital me gustaría que se queden con la palabra estrategia porque es eso lo que vendemos vendemos estrategias cuando me preguntan si hago sitios web sí pero más que un sitio web yo hago proyectos desarrollo proyectos un proyecto conlleva algo mucho más estructurado que un sitio web porque el sitio web me coloca en el nicho de los precios todos los sitios web al final terminan en un precio y si yo no logro diferenciarme habrá siempre más de uno que promociona que vende o que realiza o produce ese producto un sitio web a un precio de mercado mucho más inferior del que lo podría vender lo que podrías vender tú o yo en este caso entonces si armamos estrategias las estrategias ya hay un poquito más un pensamiento detrás y tiene un punto de comparación más difícil porque el otro tendría que proponer una estrategia muy similar y encima que tenga un precio igual entonces de vuelta entramos te queda solo el precio comparar cuando yo pienso una estrategia probablemente empiezo ya a cambiarle el ángulo al cliente y no está viendo un producto no está viendo algo casi definido por el mercado que tiene un valor sino un proyecto que está hecho a medida y detrás de ese proyecto hay una estrategia que es la visión que es lo que pensamos que podría ser el mejor partido para tomar a la hora de producir un proyecto ¿vale? vamos a agarrar el caso de Iván ¿ok? entonces yo ahora voy a dejar de compartir un minuto pantalla y voy a hacer una charla Iván ponete ponete la cámara que te voy a hacer así más o menos hacemos como una especie de charla y cómo fue naciendo que es real esto así que todavía no está desarrollado pero cómo fue naciendo Iván Iván es colombiano es decir yo le resumo un poco la charla por ahí le haré alguna que otra pregunta a Iván pero le resumo yo lo que fue la charla con Iván que hicimos con Cristian y cómo se fue desarrollando el proyecto Iván ingresa un poco al negocio ingresa con una prerrogativa que es me cuento un poco su historia y nos dice que es colombiano que vive en España que estuvo viviendo en varios países del mundo empiezo a tratar de conocer quién es de dónde viene cuál es su pasado qué está haciendo hoy entonces me contó un poco yo necesito saber un poco su pasado para entender algo que lo acomune en los últimos periodos laboralmente profesionalmente hasta por cultura si es colombiano y vive en España bueno es un inmigrante es un expatriado vive en otro país porque expatrió lo imagino lo deduzco pero después me confirma viviendo en varios países en algunos países trabajando muy bien he trabajado por mi cuenta haciendo emprendimientos ha habido momentos que me han ido muy pero muy pero muy bien ¿qué formación tiene? le pregunto soy ingeniero y va a joder ingeniero es decir que es una persona que se ha formado en una profesión que cuando hay que estudiar la ingeniería no es para cualquiera hay que ponerle mucho tiempo mucho trabajo y hay que tener una cierta predisposición para estudiar ingeniería ¿no? desde un punto de vista de un tipo de inteligencia muy 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 concreta ¿no? que sea bueno para los números para para cosas muy concretas por ejemplo a mí no me gusta ese tipo no tengo ese tipo de pensamiento tengo un pensamiento más abstracto más emocional logro descifrar y coger escala de grises que otros no y ese tipo de pensamiento que sirve muy bien para las cosas concretas más lógicas más de análisis está muy bien para las carreras como por ejemplo la de Christian que es una analista de sistemas la de Iván Montoya que estudia ingeniería pero bueno ¿y qué más? ¿por qué quieres tomar este coaching? ¿por qué quieres ingresar al negocio? ¿qué quieres lograr? ¿cuál es el problema que tienes y qué quieres lograr? Iván me dice mira yo en su tiempo hacía reparaciones de PC reparaba hacía asistencia y reparaba ordenadores PCs porque me ha ido muy bien también con eso en un momento tuve muchos clientes y a poquito se fueron perdiendo diluyendo por mil cosas por mil motivos ok entonces le pregunto bueno ¿y eres bueno en eso? sí, sí soy muy bueno y bueno cuéntame un poco más ¿cuánto querrías facturar con eso? fue vago vuelvo a apretar clavijas ponme un número ¿cuánto quieres facturar en tu negocio? ¿qué punto de satisfacción quieres lograr para que digas estoy en el camino? he logrado el objetivo que me he propuesto me dice bueno querría tener una cierta cantidad de clientes no lo sabía definir bueno ponlo en facturado ¿cuánto quieres facturar? me pone un número ok a ese número ¿cuánto es el precio promedio? es decir, fíjense las preguntas que yo hago ok porque si no no es que sea inteligente si no hago esas preguntas no estoy entendiendo que está buscando Iván que es distinto a lo que haría otra persona siempre en el mismo nicho entonces digo bueno si no sabes decirme estas son preguntas que me salen muy por default acostumbrados a trabajar con empresas que hacen servicios más complejos lo de Iván es algo un poquito más específico hay empresas que venden servicios muy complejos de negocios muy complejos yo tengo que llegar a entender en una reunión quién es qué hace a qué se dedica cómo vive cuáles son sus problemas y definir un proyecto así que hay preguntas de base que no importa el negocio tengo que ir a un poco a desmenuzar lo importante el resto no tengo por qué saber todo del negocio del cliente no está dicho y ni escrito en ningún libro que yo tengo que saber todo yo soy de la idea que el cliente mío sabe mucho sobre su materia pero nuestro trabajo como asesoría es entender cómo lo está monetizando y cómo comunicar ese producto o servicio y cómo marketearlo cómo empaquetarlo cómo volverlo más interesante cómo al final va a terminar por qué quieres vender más si no vendes quieres vender en un mercado que no vendes afuera en el exterior quieres entrar en un nicho de mercado que nunca has probado porque trabajabas en un nicho y ahora quieres trabajar en otro nicho hay preguntas en las cuales al final qué es lo que quiere un cliente facturar más o mantener el facturado pero cambiar tipo de clientes entrar en un nicho que nunca entró o trabajar en un mercado más rico que el mercado está saturado y paga mal y el mercado exterior o en el norte de su país o en el sur se trabaja mismo servicio pero paga mejor y puede hacer menos trabajos y mejor pagos es decir al final una empresa vive de lo que vende y si bien es importante venderlo también es como lo vendemos porque si yo para vender 10 tengo que trabajar 23 horas por día y esas 23 horas de los 10 me quedan 2 lo veo que no va tampoco porque no es la forma de venderlo no está funcionando el negocio no te deja rentabilidad no deja margen operativo para reinvertir no deja margen operativo para tener que trabajar 7, 8, 10, 12 horas y no 24 por día entonces bueno esa es una pregunta de rigor el Iván me dice a mí me gustaría vender un número me pone un número muy grande y creo que me dijo en un momento entre 3.000 5.000 digo bueno yo lo veo ok cuál es el precio promedio de tu servicio de lo que vendes porque al final hay que ponerle un precio medio para llegar a eso tengo que entender cuántas ventas deberíamos generar por mes para que tú de una forma organizada recurrente todos los meses factures algo parecido y llegues a ese facturado y si como el número que puso Iván era muy alto y digo es decir tenemos que tenemos que ser conscientes está muy bien poner un número altísimo pero si hoy estás acá y tú me dices que quieres llegar acá y que yo detrás veo que podrían llegar a faltar recursos de varios tipos podría ser para ti frustrante si no logras cuando en realidad el primer escalón es ver cómo organizar el negocio meterte en pista identificar bien tu nicho de mercado entender bien tu competencia cómo lo está viendo cómo lo vende cómo lo ofrece y una vez que hagamos un primer paso intermedio y se logra un primer objetivo de ahí empezamos a escalar si no hay riesgo que de 0 a 10 que quieras apuntar a 10 si llegas a 5 te sientes una mierda cuando en realidad digo macho es algo que no va porque de 0 a 10 hay todo un camino para hacer y yo no sé tú Iván no lo sé porque no te conozco si eres bueno en tu trabajo si tu precio respecto a otro es más caro porque el otro agrega más valor le da más cosas que tú no le das entonces te estás poniendo me estás poniendo un objetivo muy alto para algo que no sé si estás en grado de hacerlo por ahí sí y por ahí en vez de un año lo logras entre meses vamos para arriba levantamos un poco abrimos canilla y le damos caña yo prefiero ser también más conservador sobre todo a la luz de algo que no le estás hoy aplicando el 100% de tu tiempo no vives de esto pero te gustaría vivir pero quieres cambiarlo en un año algo que no lo has logrado en los últimos 5 o 7 entonces digo vamos a empezar por pasos ok ese es el razonamiento que yo hice se pueden hacer mil razonamientos yo quiero compartir hoy cómo podemos pensarlo un proyecto que hay mil formas esta es una de las formas en las cuales a veces me gusta pensarlo entonces si es muy bajo tiro para arriba si es demasiado ambicioso y veo que no no me dice mira el año pasado facturé 20.000 y este año quiero facturar 30.000 ok ya hay un camino que te fue bien que te fue mal esto es como que es un negocio que fue muy bien en su momento después fue bajando y bueno Iván este es el momento para ahora tomar el toro por los cuernos darle caña volver a retomarlo organizar bien un proyecto y empezar a ponernos como objetivo que tú puedas entonces como redefiní el objetivo de Iván para mí y él estuvo de acuerdo a mí me gustaría pensar y le pregunté ¿te darías por satisfecho? la última pregunta fue ok Iván ahora que estás facturando esto ¿por qué quieres lograr este facturado? ¿por qué quieres hacer este trabajo cuando tú tienes un trabajo que no es este el que te mantiene oficialmente hoy es otro trabajo y porque podría estar más en mi casa integrar más con los tiempos de mis hijos de mi familia me acuerdo que yo le invité a un evento que hicimos en Barcelona Iván estaba trabajando y tenía un turno el sábado a la tardecita noche y nadie se lo cambió y no pudo venir digo bueno yo creo que tienes el derecho a un sábado pegarte el palo si te quieres ir de tu ciudad y venirte a Barcelona porque es un derecho tuyo a la edad que tienes por ejemplo moverte un sábado por un evento para ir a comer con tu esposo o para que hagas lo que quieras porque me parecía correcto entonces digo bueno sería bueno si podemos cambiar como objetivo el dinero que ganas hoy trabajando para otros que lo logres igualar pero trabajando para ti mismo ¿qué te parece? es decir le puse el mismo número ¿cuánto ganas? ¿X? es lo que ganas yo quiero que ganes lo mismo X pero trabajando desde casa trabajando en tu hogar integrando tus tiempos con la de tu familia manejando un poco mejor tu vida desde un punto de vista de horarios y flexibilidad y quedar en lo mismo primer objetivo si lo logras un mes me muestras la receta a mí y me la enseñas si lo ganas en seis meses un año yo me doy por satisfecho porque has logrado equiparar tus ingresos de un trabajo para otro haciendo lo que quieres lo que has sabido hacer en tu momento y que ahora lo puedes volver a hacer integrándolo con un poco este objetivo en tu familia y gano lo mismo después es escalar una vez que se puede hacer eso se puede subir porque está la gratificación de decir podemos subirlo y escalarlo más por ejemplo yo no le dije que sí a Iván ah bueno quiere ganar 10.000 vamos con 10.000 porque lo veo poco realista no veía los 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 cimientos para que eso pasara por ahí me me equivoco pero prefiero más vale tirar para abajo y no para arriba porque me parece honesto también encuadrar a otra persona y decir sí ok con Iván me pareció que no porque estabas haciendo otra cosa y creo que ya es un muy buen objetivo si logramos igualarlo a lo que tú ingresas si lo haces en cuatro meses perfecto simplemente estamos anticipando tiempos pero empecemos con un número que ya tú estás acostumbrado que es lo que ganas y ahora busquemos que subamos empezamos a compartir un proyecto y digo bueno ¿qué vendes? vendo servicios de reparación ok ¿cómo se puede vender eso? ponle precios ¿qué productos? hay que empaquetarlo y ponerle un precio todas las cosas tienen que tener un precio y no puede ser un servicio a medida porque por ejemplo el mío es un servicio a medida Guillermo ¿cuánto sale tu trabajo cuando haces un proyecto digital? depende no tengo un precio porque es un servicio llave en mano pero yo no me dedico a reparar peces como Iván y si quieres venderlo online un poco hay que un poco simplificarlo hay que decir bueno A, B, C, D elijo uno de los cinco busco un precio después el que pide algo particular lo haremos a medida con un presupuesto pero si no es como que no es un servicio como el que podría vender a una empresa que puede el cliente puede llegar a pedirle 3.000 5.000 10.000 15.000 20.000 euros dice que no tengo yo un precio definido y no es un producto no está cerrado entonces sí es más consulencial es más de analizar el proyecto es más de entender qué quiere entonces un poco no puede haber un precio a priori porque es un servicio a medida en cambio el de Iván no es un servicio a medida hay muchas cosas que son estándards y otras cosas que se podrían hacer a medida entonces lo que es estándard a empaquetarlo y a ponerlo en precio lo que no es estándard es el valor agregado para ver un poquitito cómo puede resolver un problema otra de las preguntas que le digo a Iván es ok imaginemos productos y servicios cuántos de estos tendríamos que vender para que tú empieces a hipotizar un escenario mensual y que tenemos que llegar a cumplir objetivos mensuales para llegar al objetivo final de fin de año de facturar tanto dinero entonces no sé mi precio promedio podría ser de 30 40 euros 20 50 a servicio ok entonces la primera cosa que hacemos es tratar de entender cuántos clientes tenemos que tener mensualmente para venderle un promedio de 40 euros 30 50 y que eso vaya armando un facturado que si lo multiplico todos los meses por 12 meses del objetivo final de tener un promedio de tantos ingresos por mes ok lo tengo que hacer esa pregunta si no de dónde saco yo como información o como hipótesis de proyecto que este proyecto está yendo bien o mal si yo no sé lo que necesita vender y van a cuántos clientes y a qué precio son preguntas que las tengo que hacer entonces si me dice bueno son 30 40 euros promedio por cliente bueno supongamos 30 euros ok cuánto queremos facturar por mes supongamos 1000 euros ok si a un cliente que tuviese que vender un solo producto o servicio y son 30 euros por diente 10 clientes son 300 yo tendría que conseguir 30 clientes mes para llegar a 900 euros y le dije a Iván 30 clientes mes son un numerito en la red son un numerito para empezar entonces tenemos que buscar algo variable y algo fijo tenemos que buscar la forma de que es más fácil a veces vender algo un poco más elevado a menos clientes que vender mucha cantidad a poco siempre vender un producto de 1000 2000 3000 5000 euros se vende y se compra en la red hacer 100 ventas de 10 euros y hay que conseguir 100 clientes 100 potenciales clientes convertirlos a clientes manejar objeción a 100 clientes romperse los huevos porque te han pagado y ahora empiezan a pedirte y bueno depende lo que tengamos no es tan simple es más fácil vender menos cantidad de algo entonces digo tenemos que buscar un mix entre un servicio que sea por un valor de entrada que entre como un tubo que sea lo más automático posible y algo que sea recurrente porque si no digo todos los meses vamos a tener que salir a buscar clientes todos los santos meses y todos los meses arranca de cero una vez que la has vendido a ese cliente un servicio por ejemplo de instalación de un software bueno ese cliente no lo cuento más le tengo que vender ahora tengo que buscar un cliente nuevo entonces hemos dicho ok acá se pueden hacer contratos a bonos a clientes recurrentes con un descuento para que eso también sea una forma de armar facturado y también sea una forma de fidelizar porque puede ser que nos cueste mucho el primer año los primeros meses los primeros dos años no importa pero una vez que tengo un cliente que paga un abono ya ese cliente podría llegar a renovar un contrato y ya no empiezo de cero empiezo de tres de dos de cuatro de cinco sea como cantidad de clientes sea como facturado entonces yo esto lo tengo que preservar cuidar como el tesoro más preciso que tengo fidelizarlo muy bien y aumentar meter en la canasta otros clientes nuevos que alimenten mi vivero pero ya no arranco de cero arranco de dos tres cuatro cinco ok yo les digo hasta lo que hago yo en la agencia yo tengo clientes que renuevan contratos entonces arranco de cero todos los meses y me gano la vida buscando nuevos proyectos y dándole el cañazo eso es lo que aumenta mi facturado pero más o menos depende como van las cosas pero de base siempre algo tengo porque lo hago hace muchos años y porque bueno siempre hay renovaciones de dominio de hosting servicios de mantenimiento de un poco de un poco la parte de seguridad campañas de motores de búsquedas entonces no todos los meses pero siempre más menos siempre algo en un año solar tendré un porcentaje del facturado que es recurrente esa esa renovación automática y otra parte es variable porque depende de mi capacidad de atraer de gestionar y de cerrar nuevos negocios eso es lo que me arma el variable ¿vale? entonces como todos los negocios tienen que tener una parte base y otra parte variable sobre la base nos da una mínima tranquilidad mínima al menos psicológicamente no comenzamos de cero y la otra parte es lo que tiene que hacer crecer impulsar el negocio y darle liquidez para reinvertir y salir a buscar cosas ¿ok? hasta ahí estamos más o menos Cris querés aportar algo Iván querés aportar algo que no haya dicho o que es importante o que haya dicho equivocado ¿estás de acuerdo? bien es decir esto es un razonamiento guiado ¿eh? y como lo hicimos con Iván me agarro a otra persona y cambiaré todo el razonamiento porque Iván es Iván y viene de la historia que les dije porque es ingeniero porque está en España otra pregunta que le digo es Iván miren una pregunta que a mí me pareció importante no es una pregunta fue una reflexión que le hice hacer a Iván fruto de mi experiencia y que le dije ¿estás seguro de esto? yo tuve que nuestro trabajo es asesorar y anticipar problemas yo no hago todo lo que me pide el cliente porque nos paga porque supone que sabemos guiarlo en algunas cosas si no soy un un ejecutor no pienso yo tengo que anticipar cosas que creo que podrían ser formuladas en forma equivocada de parte del cliente o verificar ¿estás seguro? me dicen sí, sí, sí ¿por qué? por esto ah bueno perfecto sí, listo no lo había pensado y entonces yo cambio idea ah ok si lo tienes así me explicas esto y me das esta explicación y me lo fundamentas así ah perfecto te le digo Iván ¿dónde está tu mercado principal? y me dice en un radio de acción de no sé 30 o 40 kilómetros ok ese es el que está cerca y el que está más lejos no le da servicio sí entro en remoto entro desde mi ordenador físicamente por una conexión siempre internet conecta todo y entro a su computadora y listo puedo arreglar o observar diagnosticar y eventualmente después me acepté un presupuesto reparar porque entro en remoto ok perfecto pero tu nicho de mercado es el área territorial un poco compás 40 kilómetros a la redonda de tu ciudad vas tú a buscar el ordenador lo que está roto el cliente te lo trae a ti mira podría traerlo podría yo ir a buscarlo siempre Cristian le dice bueno ojo porque si cada uno te tira de la boca ir a buscar todo el día ordenadores no es lo mismo que la gente te lo traiga yo tendría que dar un servicio distinto al que me lo traiga respecto al que yo le voy a buscar porque mi tiempo 40 kilómetros no parece mucho pero 40 y 40 son 80 autopista si hay que hacerla carburante si hay que hacerlo y tu tiempo se te fueron dos horitas mínimo dos horitas te las quemaste todas multiplica eso por 5 clientes que fuiste a buscar 5 ordenadores un día fuiste a buscar trabajaste como taxi así que no facturaste nada fuiste a buscar multiplícalo por 12 días en un año una vez por mes y son 12 días mitad de mes que el cliente no te lo está pagando es verdad tienes un trabajo por hacer pero si el cliente me lo trajera visto que yo me ahorré una hora dos horas de tiempo te lo quiero recompensar en algo te cobro menos no sé tal vez el tiempo de Iván vale más estando en su casa y usando el tiempo del cliente que no yendo a buscar ordenadores por un momento le saturan las horas hombres que él tiene y tiene 24 él no es porque es colombiano que tiene 27 tiene siempre 24 como en español como en argentino como en suizo entonces me dice no bueno lo veremos segunda pregunta ¿a quién le vendes? ¿a las personas físicas o a las empresas? y no yo le quiero vender a las empresas porque sabes yo tenía un abogado que tiene mínimo un estudio un despacho y esto y lo otro y digo ok pero has pensado que si tú le vendes a un estudio un abogado a una empresa física y no a un privado tienes que abrir una posición fiscal porque no le te va a pedir una factura esa no le puede decir dámela si cash te la va a pedir porque él no va a pagar nada contra más que no sé contra una factura y le descorporas y le desglosas el IVA y él descarga y registra la factura y tú cobras el IVA tienes que versar al erario eso tienes que haber una posición frente a tu fisco y no es lo mismo porque ese dinero ya queda menos tributa y si encima no eres bueno te empieza a poner cargos costes fijos cuando tú no sabes todavía cuánto facturarás el primer año yo te aconsejo que si el abogado quisiese una reparación así como viene bien si no por ahora dedícate al privado porque el privado no te pide una factura no necesariamente no la descarga si lo puede poner como gasto como deducción en la declaración de renta pero no es algo que el privado se muere no es que le pide la factura por el café al barista y en este caso cada vez que pasa algo así bueno pago y listo reparas como reparas un pantalón que tienes que hacerle el dobladillo no importa va y se lo paga fuiste a la casa de la costurera le pagas y te vas ok entonces es una pregunta que es importante porque si no iban en vez de empezar a hacer un negocio ya empieza a correr cada vez que abre la clare así la la cortina de su negocio virtual el taxímetro dice que ya está menos 3.000 menos 100 menos 400 menos 500 a lo que sea los gastos fijos son estás tributando y si no tributas y no facturas y para el fisco tú has abierto una posición fiscal que presupone que factura si no te va a decir para que la has abierto así que tienes que tener un contador gasto tienes que tener una posición fiscal y hacer declaraciones de IVA declaraciones de ganancias declaraciones de esta mierda y todavía tienes que arrancar así que por ahora descartar ok eso solo desde mi punto de vista ya es diferenciante a la hora de armar un proyecto porque hay una hay una asesoría en la cual hay cliente porque porque quiere facturar o porque quiere crecer no le diga todo que sí como a los locos nos pagan también para pensar ¿vale? entonces hay cosas que corresponden hay cosas que digo me hubiese dicho otra mira Guillermo no sabes pero yo tengo 27 estudios de abogados que trabajé por 10 años y ahora ah bueno abramos mañana primero vende y después abramos la posición fiscal porque a mí en Italia me han enseñado primero caza al oso y una vez que has cazado al oso después lo vendemos pero no venda la piel del oso antes de cazarlo primero lo cazas cuando lo tienes así que lo muestras como trofeo vas y vendes la piel entonces primero give me the fucking euros facturemos dame un contrato estoy ya para abrirme una posición fiscal porque ya sé que tengo un facturado tengo un cliente que me comisiona tengo una estudia de 27 abogados que me pidió que arme la red y me pide que así me da un contrato de asistencia por X dinero ah bueno pero si no estás en ese escenario ¿para qué te vas a poner en eso? si hay tantos privados que Iván me confirma un promedio hoy en una casa padre madre con uno dos hijos no digo que los dos hijos tienen un ordenador porque mi hijo en casa de tres años ya me empieza a romper los huevos con el mío con los ordenadores que tenemos acá pero si entre dos uno dos barra tres PCs los chicos también se mueven mucho con los móviles no necesariamente tienen un ordenador fijo no tienen una torre tienen por ahí un tablet y bueno es distinto tienen un móvil inteligente un smartphone es distinto pero mínimo una computadora fija ya empiezan a tenerlo todos los chicos en el colegio también tienen que hacer tareas así que ya casi es como que obligan a los padres a tener un ordenador en casa para que puedan trabajar así que hay clientes todos los potenciales clientes son todos los hogares de toda España así que trabajo habría donde hay un hogar decía Bill Gates ahí pondrán una computadora y esto lo dijo 25-30 años atrás y el tío vio clarito donde hay un hogar hoy hay una computadora y ahí hay un producto de la Microsoft o de Apple porque después dan solo suyo pero sobre todo PC fue pensado más para ambiente privado y Apple fue pensado más para entre comillas oficinas porque eran más estudiográficos arquitectos estaba pensado más para el diseño después cada uno le fue comiendo la olla al otro mercado y bueno se lo fueran contendiendo un poco de una forma más salvaje de esta forma lo que hacemos es ayudar a pensar a nuestro cliente cuál sería la mejor estrategia ahora que ya sé que Univan necesita facturar más o menos supongamos mil euros por mes mil quinientos cuántos clientes tenemos que hacer para que el negocio de Univan facture bien entonces dijimos bueno podemos armar un servicio que sea productos donde le ponemos una especie de costo ya de precio definido para lo que es reparación de tal cosa le vamos a poner algunos productos un costo para los abonados ¿por qué? porque el abonado nos podría dar un recurrente el que se abone y tiene un abono tiene un precio diferencial respecto al cliente que no es cliente nuestro abonado porque el abonado tiene su privilegio es un cliente frecuente fidelizado un cliente que ya ha decidido elegirnos que cuando tiene un problema tiene un contrato de asistencia y que Iván tiene que responder entre las 24 horas supongamos ya y tiene que diagnosticar empezar a dar las soluciones no lo puede dejar ahí cuando tenga tiempo ¿por qué? porque le paga y tiene un abono un cliente que paga un abono tiene derecho a tener servicios porque lo que busca ese cliente no es improvisar el que tiene un problema llama a la asistencia en este caso Iván y bueno Iván dame asistencia porque tengo un problema sí señor dame X tiempo y ya eso es un contrato que se puede armar preventivamente entonces yo ahí puedo armar una especie de facturado con clientes recurrentes que deciden trabajar con Iván porque prefieren tener esa asistencia un descuento cuando hay que hacer un tipo de reparación porque es un cliente frecuente y después los productos de base que pueden ser actualizaciones y va a tener un precio si tengo que diagnosticar te voy a hacer otro precio y la idea es que se pueda ir armando una serie de servicios que yo creo que está muy bien ese negocio tiene tela porque a veces no sé si les pasa a ustedes pero hay servicios específicos que cuando cuando hay un problema no sabrías ya hoy por los tiempos que corren a quién recurrir se te caga la persiana de tu casa no está el persianero reparo persianas es decir son oficios ya que un poco ya no sabrías ni a quién dirigirte el de reparar una PC tal vez tenemos algún nombre de referencia hasta un cierto punto sería un servicio que tendría mucha valencia hoy porque uno no tira ni siquiera el ordenador cuando no funciona pero a veces le gustaría tener una persona de referencia para que hay que actualizar el programa ok está acá tengo un conflicto en el ordenador está muy lenta está sucia tiene virus tiene porquerías te la dejo límpiamela ponla en orden dale una una retocatina como las mujeres que se ponen se ponen lindas se pintan al labio y me las deja fresquita y repollito lista para salir de vuelta y a veces hace falta hacer un backup reformatear reiniciar todo reinstalar el sistema operativo para que todos los conflictos que tienen en un ordenador que son programas que lo vamos cargando le hacemos ejecutar tareas de una forma desordenada y que empieza a ir un poco en conflicto hace que se enlentesca o por ahí le falta memoria o mil cosas los programas cada vez son más pesados el sistema operativo requiere más memoria y esa PC por ahí tiene dos, tres años y empieza a estar desfasada respecto a lo que es hoy la tecnología que pide prestaciones que no fue pensada dos, tres años atrás si antes duraba siete años ahora ya dura dos, tres y empieza a tener problemas ¿por qué? porque va todo muy rápido y lo que se piensa para hoy dentro de dos, tres años no estaba todavía pensado no estaba implementado entonces bueno esto es un trabajo donde Iván podría tener trabajo siempre toda la vida si se arma un negocio hasta ahí más o menos estamos chicos ¿crees? ¿querés aportar algo? yo creo que es muy viable en este momento lo que plantea Iván es el tema el tema de buscar a alguien de confianza para dejarle el el ordenador como decís vos es es algo complicado y bueno yo creo que la estrategia de los abonos va a ser muy buena te genera un ingreso recurrente y generas una confianza con con el con el cliente ok le hago una pregunta a los que están acá que sean adentro o fuera de la sala no me fijé quién está pero hola Gaby si les pasa algo con el ordenador hoy tienen una figura de referencia así llamo por ejemplo yo le decía a Iván yo en la agencia de publicidad a veces mis clientes pero porque trabajo en este ambiente haciendo proyectos digitales dicen che tengo un problema con el correo el correo es parte del dominio es un servicio de asistencia que da la agencia ahora cuando me dice tiene un problema el ordenador levantar teléfonito llamamos al Giovanni Giovanni es una persona que se dedica a hacer asistencia física a hardware y software y te llama él y afuera Giovanni llama a Christian Sutter que es un cliente mío que tiene un problema con esto ponete de acuerdo el presupuesto es tuyo el dinero es tuyo no comemos de eso es un negocio que yo paso el cliente que tenga servicio que tenga de vuelta el correo funcionando el ordenador funcionando lo que sea si es una empresa una empresa tiene por lo general allá adentro una figura de referencia porque él armó la red porque fue el que instala un poco todo toda la arquitectura tecnológica para que funcionara eso para que estuviesen conectados y tienen esa figura pero sobre todo los privados no el privado pasa cada tanto y cuando pasa mi pregunta es y si quieren escribirlo y van comentándolo todos tienen ya un nombre ah si pasa eso como yo llamaría el Giovanni ustedes a quien llamarían tienen una persona les ha pasado que se ha cagado y no saben con quien hablar con quien lidiar este tema quien quien podría ayudarlos a resolver en tiempos rápidos este problema a ver que dicen acá un piso entero un piso entero a que te refieres Iván un piso entero puedes hablar Iván claro abre el micro vale tienes una empresa resolvente tienes un un ¿cómo se llama eso? un un staff suficiente de ingenieros que se dedican a mantener tus equipos un piso dedicado a los staff lo he trabajado ok ok empecé en una multinacional donde había un piso entero un piso no un edificio éramos cinco pisos enteritos solamente dedicados a esta empresa ok perfecto a mil empleados no sé cuántos empleados y sí y nóminas facturación estadísticas de contabilidad de mercadeo y ¿cómo se llama esto? avanti ¿cómo se llama? descubrir innovar ok ok no sé 60 50 compañeros fácilmente ok perfecto bueno si se pudiese buscar alguna empresa que te dé continuidad lo que dije antes lo repito sería bueno porque esos tienen tienen ya la exigencia la necesidad de tener una asistencia concreta pasa que por general tienen ya alguien que le maneja eso ¿no? es difícil entrar justo en el momento y que sea una empresa físicamente la que le da el servicio y no de un privado en este caso estarías en función del privado pero por los por los contactos que has tenido en pasado no está dicho que si te pones de vuelta en juego que vuelvas a retomar la confianza de alguna empresa que por ahí tenías antes y te conocen porque acá ahí vale ahí vale la confianza vale el pasado que saben ¿no? la eficacia la eficiencia mira Carlos Salas tiene su confianza en su vecino que lo resuelve desde lejos desde remoto y hombre mira Charlie Salas ¿por qué digo esto? pues yo creo que todos de oreja porque nos pasó una vez a alguien le toqué pero para mí es importante que tengamos a alguien si lo conocemos mejor todavía en el cual es como decir el mecánico no es que todos los días buscamos un mecánico distinto tratamos de más o menos identificar un mecánico un dentista y no es que todos los días cambio de dentista te cuesta más te cuesta menos dentista es uno no me gusta lo cambio lo vuelo pero ese es mi dentista este es mi médico este es mi reparador de PC este y ya conoce ah ya te la ves pasada ah no este no me lo cobra porque me cobró otro día y justo tuve otro problema bueno no importa ya que estoy arreglamos las dos porque el marketing también me enseña que cuando yo centralizo todo mi presupuesto poco o mucho que sea en una sola persona desde ya que esa persona me puede tratar mejor ahora si yo lo llamo un día así después de 27 años no lo llamo lo voy a llamar me trata siempre como un cliente nuevo y un cliente recurrente que es bien tratado lo es también porque cada vez que poco o mucho cada vez que tiene que invertir dinero en reparar algo o en hacer algo me elige a mí y yo a ese cliente lo prefiero a clientes voladores que hoy está conmigo y mañana viene uno por 10 euros menos y me cambia entonces también es una invitación a que sepan por ejemplo que hace Iván como se gana la vida de esto Iván repara PCs hace asistencias actualizaciones después cuando tenemos cuando armemos el proyecto web lo verán ¿no? si pero estamos hipotizando como montar un negocio y que cosa es una estrategia yo en la frase de la diapo les puse ¿por qué? ¿por qué hablamos de estrategia? porque yo le dije a Iván ¿cuánto pide tu competencia? no sé muéstrame y se lo pedí todavía no me identifico eso con Cristiano pero muéstrame a alguien de tu competencia que tenga algo ya online para entender cómo lo hacen cómo lo promueven cuánto vale cuánto cuesta cuánto piden por un servicio tal vez hay poco en la red tal vez es todo un pasapalabra ¿no? o por general ah sí bueno es la persona que hace eso pero no tiene nada puesto online y no es la empresa hablo del caso de Iván que es una figura privada que se presta a ver el servicio por eso yo quiero montar un proyecto Watt porque le quiero dar más rigor le quiero dar más servicio quiero que tenga más oportunidades pero sobre todo quiero que haya una estrategia que lo diferencie a él de los demás porque es Iván que tiene que salir a robar mercado a los demás los demás ya tienen tal vez a alguien o no y si hay que elegirlo bueno a un desconocido te elegiría si yo veo que me da la suficiente confianza para llamarte y pedirte que repares mi ordenador otra cosa que me pareció muy piola es el cliente que no está cerca porque si no se vuelve a un radioacción muy acotado de todas maneras mira lo que dice Carlos mira lo que dice Carlos Sala me interesa porque tengo el hombre cerca me resuelve el problema a remoto y el equipo se ensucia el equipo hay que abrirlo el equipo hay que soplarlo hay que limpiarlo hay que hacerle aseo físico y más si está en un taller está en una fábrica está en una empresa hombre más polvo más mugre hay que ir físicamente o llevarlo físicamente a limpiarlo hay que como entiéndense que no lo captan ellos piensan que yo entro por un un víver o por un y le limpio le vacuno no 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 también chupa polvo también el polvo hace daño hace daño hace corto hace hace hay que para salir una escobita o un soplador o ya tú en tu experiencia mirarás como lo mueves más rápido más bien te recomiendo te recomiendo Carlos Salas que abras la torre y le mires el mugrero que tiene adentro simplemente son dos tornillos en el culo estás lo desplazas y cuando lo abras te vas a quedar aterrado de la de la araña que tiene dos cosas primero yo no aconsejaría nunca a un cliente que abra la computadora sino que la abra alguien que sepa porque después te vienen ah sí toqué algo acá no va y segundo yo creo que Iván tiene una gran ventaja y que al ser una persona ser una sola persona ser un digamos un un autónomo solo en cuanto a la confianza hacia una empresa o hacia un cliente es mucho más fácil confiar en una persona que confiar en una empresa yo por ejemplo en la empresa que yo trabajaba antes teníamos el servicio de mantenimiento de de las máquinas y de la red lo hacía una persona que cobraba cada vez que venía pero nadie absolutamente nadie tocaba las máquinas sin autorización de la persona esa persona tenía el acceso a todas las claves porque él había instalado la red y el el dueño de la empresa tenía absolutamente confianza en esta persona y digamos si había un problema se lo llamaba el tipo venía a las 24 horas y lo arreglaba pero aunque sea un problema idiota no lo tocaba nadie que se nos vea esta persona y eso al ser una sola persona le generas una confianza a las empresas o a un particular que con una empresa un día te viene un técnico otro día te viene otro no 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 se da bien la otra cosa que también estuvimos pensando en el momento le pregunto a Iván ok pongámosle un nombre de dominio Iván dice termina registrando un nombre de dominio incomprensible entonces le dije Iván no va bien eso tiene que buscar un nombre de dominio más o menos que haga referencia a lo que haces a lo que te dedicas al final lo corregimos volvió a registrar un segundo dominio que fue ivánreparapc.com y ese va a ser el dominio oficial ¿no? quedaron los cuatro registrados sí algunos por ahí los veía está bien dominio por dominio dominio por dominio a veces vale la pena pensarlo un poquito ¿no? que es interesante entonces al final otra pregunta que le hicimos que yo le hice ¿dónde vamos a trabajar principalmente? ¿en el mercado nacional o afuera? y yo creo por ahora que es 100% o no o la mayor parte mercado nacional también va a haber un mercado internacional ahora empecemos aquí en la ciudad claro comencemos con un punto ese español así le damos más fuerza al dominio y el punto com lo dejamos por ahí como dominio para los embudos para una página de captura para no sé lo usamos de sostén a otras cosas y usamos un punto ese español para darle más fuerza desde un punto de vista motores de indexación es un dominio local para un territorio local como España así que de vuelta eso es pensar un poquito en el posicionamiento hacia dónde se va a dirigir preguntas que se van haciendo de rigor y que en base a las respuestas al servicio a lo que apunta el cliente al problema que tiene para resolver uno va pensando pero son preguntas que tienen que haber o deberíamos ponernos esas preguntas porque en base a lo que responde Iván diré ok yo en mi caso te aconsejo hacer así y el punto com por ahí dejarlo para un dominio de sostén el día de mañana queremos cambiar switchamos al com al oficial y el punto es la vuelta un redireccionamiento del punto com si no fuese falta pero bueno fíjense como hay preguntas que salen del que hace asesoría que por ahí la persona que recibe la asesoría no se las cuestiona siquiera está enfocado en su servicio pero hay cosas que no las sabría ni siquiera ponérselas como cuestión como problema como nada porque nuestro trabajo es entender cómo estratégicamente armar un proyecto y acá me vuelvo a reconectar a lo que ponía en la diapo si con Iván no logramos diferenciarlo agregarle valor un poco a la estrategia de Iván y yo creo que termina todo por precio porque al final te voy a preguntar cuánto sale no está perraqueado este mercado por Dios que ha de ir por precio vamos a hacer eso bueno el precio el precio es lo que termina siendo el único punto de comparación si uno no logra diferenciar que hay de distinto entre una cosa y otra entonces va a ser precio rápido quiero hacer un y calidad pero si no la percibe porque no te conoce va a precio calidad si la haces percibir pero si no te conoce no puede ver la calidad porque no te conoce lo va a anotar lo va a anotar cuando lo traiga lo va a anotar y para ahí es a priori tiene que haber un posicionamiento para que lo anote porque si no tienes un cliente ya Carlos Sala me está dando la razón me acaba de escribir mirar lo que escribe ya ese es mi cliente de aquí para adelante yo le limpiaré los equipos de su casa bueno ahora tomemos esto tomemos esto esto que pasó ahora Carlos Sala será un cliente tuyo porque estamos poniendo preguntas si no hay una pregunta porque estamos poniendo preguntas porque estamos posicionando y van de una forma que después eso se deduce y se arma ya un poco el primer puente de conexión si eso no se arma y la red es fría porque tú sales con un sitio está ahí y te dice yo reparo PC me alegra mucho y yo reparo Calefona te dice el otro y como tú habrán 10 más si yo no logro entender aparte de una descripción de un servicio y un precio qué diferencia hay entre tú y otro más qué termino comparando precio el que me sale bien no lo compro ¿por qué? porque no logro entender qué diferencia hay entre uno y otro por eso la estrategia vale lo que tiene que valer respecto a el producto del servicio que tiene un valor de mercado porque si tú pides 100 y el mercado pide 30 más vale que lo sepa justificar si no te van a dar del ladrón y te va a cagar de hambre ¿por qué? porque gente gente tonta no es y tú dices no mira más o menos en tu industria los que trabajan desde casa piden tanto ¿por qué me pides el triple? ah bueno porque no sabe lo que hago yo cuando agarro la PC le instalo un autivirus le pongo esto le pongo esto y para mí esto es la base ah bueno entonces la única forma de que podamos no discutir por el precio con los clientes es en una estrategia que te lleve a no tener una comparación directa con tu cliente porque en el momento que te comparan y ahí vuelves a caer en el precio yo tengo que buscar la forma de que casi casi no me puedas comparar no hay comparación porque lo que te propongo es distinto y si como yo ahora me pongo de tres cuartos y tú me estás diciendo todos los que son de ojo y no logras ni siquiera ver mi color de ojo porque estoy de tres cuartos y todos los demás están de frente entonces te cague porque en eso no me vas a decir me hablarás del pelo pero no de los ojos porque no te doy la posibilidad de que me compares por eso y yo que vendo consultoría donde donde dice cuál es el tarifario de un sitio web yo no vendo un sitio vendo un proyecto y cuánto vale lo que yo cuánto vale un proyecto cuánto vale un servicio cuánto vale algo y acá un poco les dejo la palabra cuánto vale algo cuánto vale el trabajo de Iván cuál es la respuesta cuánto vale algo cuánto vale algo lo que sea cuánto vale un kilo de bananas cuánto vale Iván cuánto vale un kilo de peras cuánto vale la hora de una persona como Iván que repara peces cuánto vale Iván pregunta que te hago cuánto vale desde un punto de vista conceptual cuánto vale ¿cuánto vale? hombre valorándolo de esa manera tan tan bajante tan radical tan dice uno hombre lo que sé con lo que cobro de pronto el mercado te roteado regálate hazlo éticamente hazlo honestamente y no cobras lo que vale realmente estás perdiendo tiempo estás perdiendo dinero cliente satisfecho trae más clientes me ha respondido no me ha respondido escucha fíjatelo entre ceja y ceja tu trabajo el mío el de cristian y el de cualquiera vale lo que el mercado está dispuesto a pagarlo el precio lo fija el mercado porque tú dices que vale cien la hora yo puedo decir que valgo cien mil la hora si alguien me los paga mi trabajo vale cien mil la hora si nadie me los paga me lo inviento yo cuánto valgo pero el mercado no me lo reconoce entonces tengo que empezar a pedir novecientos y no me los paga pido cien y no me los paga hasta que llega uno que me paga cincuenta y después viene dos que me pagan cincuenta vuelvo a pedir cien no me los paga encuentro uno y me los paga setenta cuánto vale tu trabajo cincuenta lo define el mercado si no no tienes un cliente o te pagas a ti mismo lo que vale si te haces un cheque y te lo vas a cobrar en ventanilla a ti mismo de tu cuenta o tu valor está dado por lo que el mercado considera y percibe que es el valor que tú le pones y para llegar a eso y uno tiene que no solo hacerle percibir sino que el otro compre ese valor si no te va a decir el mercado paga un auto vale un kilo de fruta vale depende porque las bananas te las pongo en un periodo de no bananas igual nos tuve que importar un poco más pero si tú me pides 10 euros el kilo de banana te va a tomar por culo las bananas tú el que inventó la banana porque el mercado no lo paga nadie al menos en Europa se entiende entonces Cris y una cosa que lo hablé con Iván al revés que es lo que vos decías al mismo precio ¿a quién elegís? si vos no conocés buscás a dos y y y ves a dos dan un servicio parecido y el precio similar ¿a cuál elegís? no conocés bueno yo le le mostré a Iván un sitio que había hecho algo parecido hace unos 6 6 7 años y me dice bueno ¿por qué no lo traducís y lo ponemos en funcionamiento? le digo no Iván tenés que hacer algo de cero lindo y que le llame la atención porque al cliente externo que no te conoce ves las dos cosas al mismo precio va a elegir por un sitio lindo porque le llama la atención y no por algo que sea viejo anticuado y bueno también es una cuestión de imagen y de que digamos que todo esté relacionado que le des la posibilidad que no te conozca que te elije después cuando te conoce te va a elegir a vos por tu calidad de servicio pero si no te conoce bueno tenés que agregar el valor de cosas para que te elija antes que el otro lo que hablábamos de diferenciar exacto hoy cuando hablábamos con Cristian de este tema que me dijo ah pero Iván me pidió que viéramos eso y traducirlo y con Cristian lo dijimos no se lo comenté él no me interesa lo que diga Iván vamos a hacer un sitio como Dios manda no vamos a reciclar ¿por qué? porque si decimos que Iván tiene un buen perfil y queremos posicionarlo para que pida contratos y de asistencia y se vuelva a ganar la confianza de un cliente no te vamos a mandar gato por libre no voy a reciclar basura en la red vamos a armar algo correcto es decir de vuelta tiene que haber coherencia entre el posicionamiento y lo que después hacemos yo no lo puedo jactar de ser el mejor y después no sé aparezco en bicicleta porque hay algo que no va si no no me pongo con el mejor me pongo con uno humildemente que va descalzo el trabajo pero ni bien tenga dos chavos me compro un par de zapatillas tiene que haber un mínimo al revés escuchen la historia que compartió el Rixio ayer de esta persona que vendía a los esta venezolana es un video que hizo el Rixio bueno ok entonces me parece que eso es un yo si tengo que tirar de una parte o de la otra no importa que no lo tenga pero salgo con el llaverito del Mercedes Benz porque porque creo que tirame para abajo para arriba era lo que yo le decía al Cristian tradúceme a la página y yo salgo con la página por lo menos tengo que mostrar no no vamos a vamos a mostrar algo del vamos correcto es difícil una vez que tú más o menos ya sales públicamente y te conocen que el otro vuelva por una segunda vez pero ahora la versión renovada lo que muestras es lo que eres lo has elegido tú y si sales en camiseta sales en camiseta que no hay nada malo pero sales en camiseta y si quieres salir con una corbata sale con corbata y si quieres vestido de frac saldrá de frac pero es importante como tú quieres ser percibido y si yo me paro es conceptual ¿no? lo que digo entonces si no vale es un esfuerzo superior sí lo sé y bueno es la diferencia entre hacer las cosas medianamente bien hacerlas bien y vamos a hacerlas bien en todo sentido y no me incluye y no me estorba el flash o el absolutamente no digo que un poco una estrategia una estrategia pide determinadas acciones que tienen que ser coherentes y la estrategia es exactamente colocarse ahí en la mente de tu consumidor tocando esos puntos problemas de dolor y dando un ángulo como podría haber sido esto que yo quise compartir con ustedes que si tuviese que vender cucharas pero ¿por qué tenemos que vender cucharas? si podemos vender una experiencia nueva de algo que ya conozco si yo podría vender el servicio de reparaciones PC pero también agregándole una percepción muy distinta le podría agregar mil figuras profesionales y mil servicios a lo que así van la excusa es reparar PC detrás le puedo cocinar la persona que no me pregunten por qué pero la persona que repara entre comillas PC para nuestros clientes hoy por hoy se ha juntado con una persona que es una persona que nos hacía los diseños en 3D a nosotros en sus tiempos las pocas veces que nos pedían imágenes en 3D y ahora hacen videos con drones se juntaron Giovanni el que repara las PCs fue comprando los drones la otra persona es la que siempre ha desarrollado más la parte de desarrollo digital trabaja muy bien en AutoCAD ha trabajado por un montón de inmobileras armando los proyectos en CAD para vender el proyecto cuando no estaba construida la obra y fueron juntando conocimientos tan cerca a los dos los dos son proveedores de la agencia nuestra y mira un reparador de PC está montando este negocio hace tiempo lo he visto hacer videos para eventos públicos y ojo este de donde mierda sacó la idea de comprarse drones hacer videos y montar videos para ofrecer a las empresas o entes públicos en este caso algo que nació como reparación de PC bueno de alguna forma algo le fue uniendo a su negocio ¿vale? por eso esto la cucharita puede volverse cuchara y tiene un precio de mercado porque una cuchara si es de plata valdrá más si es de metal barato valdrá menos y si es de Ikea aún menos pero tiene onda al menos la de Ikea tiene gráfica tiene diseño tiene un marketing que dice esta cucharita no solo no es cara es bastante económica sino que tiene diseño y la gente lo compra porque le está comprando ese pequeño ese pequeño valor agregado que tiene Ikea que tiene buen diseño y tiene una excelente relación calidad precio es un precio honesto ¿ok? y acá tenemos que buscar la forma de posicionarlo a Iván no solo porque repara PC y es algo muy genérico sino lo repara de una forma distinta no es lo que hace es cómo lo hace cómo repara las PCC Iván y ahí hay que ponerle un vestido que sea tan interesante que yo quiero elegirlo Iván porque me va a reparar una PC de una forma muy distinta como esta cuchara que por ahí a esta cuchara le puedo hacer dos tipos de variantes una le cambio la función ya no es solo una cuchara aparte es no lo sé un amplificador porque le puse un wifi que no sabemos desde qué lugar puede abarcar creo que la quiero porque es mi cuchara ok y sobre todo pero porque porque si nosotros volvemos algo familiar y trivial en algo de valor probablemente no sé familiar conectar con ese servicio pero por otro lado lo elegiríamos porque me lo presentas de una forma que yo quiero a paridad de a paridad de buscar cucharas quiero saber un poquitito más las funciones que me has descrito de tu servicio porque me has presentado una cuchara de una forma tan particular que joder me generó mucha curiosidad esto me da más ganas de conocerlo que una cuchara normal y en el caso de Iván como en cualquier servicio tenemos que saber armar una estrategia que sea suficientemente digamos seductora y distinta para no caer en el precio del kilo porque ahí estamos cagados tenemos que hacerlo más barato de todos y ahí tenemos que vender a toneladas lo que sea para toneladas ahí está la gran distribución que hace eso Iván no puede hacer eso tendría que tener muchos pero cientos y miles de clientes para trabajar por dos chavos entonces tiene que trabajar a un precio accesible pero agregarle valor desde un posicionamiento distinto y la figura de Iván se presta mucho para no ser una cuchara más porque es ingeniero porque ha trabajado para contextos importantes y si yo lo posiciono como una cuchara más yo me estaría equivocando al decir que Iván es una cuchara más es un reparador de PC más porque entonces lo pongo a en el banquito del mercado precio al kilo y más o menos son todas iguales el kilo de banana las todas son amarillas un puesto me dice un euro el otro un euro 10 el otro me dice 99 el primero que tengo a mano más cerquita y que me sirve un poco más simpático se lo compro porque me da lo mismo no veo ninguna diferencia y acá entra mucho la estrategia es decir cómo nosotros presentamos una forma de vender un proyecto que no tiene que terminar por un precio es simplemente la consecuencia directa vendemos el valor de una estrategia que debería puesta en marcha llegar a un resultado ¿ok? así que bueno por mi parte esto es lo que yo quería compartir hoy con ustedes ¿qué hora es? yo tengo que escapar tengo que ir a buscar a mi hija espero espero que esta pequeña charla que no quise presentar hoy un poco un proyecto porque a veces es bueno que aprendamos a pensar y esto vale para cualquier servicio chicos para lo que vendan cualquier cosa el que vende coachings el que vende servicios para OMA el que se dedica a hacer actividad local no importa a todos le tenemos que vender estrategias porque si no el riesgo que te midan por precio y siempre vas a encontrar uno que tiene un precio más bajo siempre vas a encontrar un proveedor una competencia un alguien que te lo vende a menor precio que tiene más hambre que tú que tiene costos mucho más bajos o que vende en cantidades ¿no? o que no sabe calcular los costos y por tratar de vender te vende más barato para tener el cliente pero después cuando hace los números no le da después se equivocó pero en tanto te cagó el cliente te lo cago te lo cago pero te cagó el cliente hace mierda el mercado y baja el precio y como todas las cosas en el momento el mercado se vuelve a restablecer ¿no? compra barato 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 y llega un momento que este lo tiré en tres meses esto no me sirve para nada este se rompió el primer día y en el momento como todas las pruebas que hacemos siempre en todas las áreas llega un momento que decís esto no tiene valor compro aunque se rompa 23 veces por día está bien es lo que vale es lo que es uno vale a otro las cosas que tienen valor uno después dice el precio es una cosa el valor de la función que le quiero dar estoy dispuesto a pagarlo un poco más si dos puntos cierro la charla con esto mujer compra un par de zapatos 100 euros así la mire 100 euros es un billetito ok dos semanas se descola es un zapato de verano se descola dame voy allá y digo mire fue muy educado muy tranquilo porque quería ver la reacción de ellos mire no tengo el ticket pero este es un par de zapatos que mi mujer compró hace dos semanas el 22 de junio y como ve está descolado la tipa se queda así una zapatería acá en Comos en el centro histórico de Comos hay que ponerle billets y lo compró en saldo y le digo yo quiero pensar que tuvo mala suerte ¿verdad? me dice sí tuvo mucha mala suerte porque esta es una muy buena marca no tenía dudas le digo yo ¿qué podemos hacer? no, no déjemelo tengo que simplemente ver ahora cómo hablo con el proveedor con el dueño para ver cómo hacemos el caje pueda pasar podría llegar a pasar que no tengo porque es de verano y estamos entrando ya en la colección de invierno al límite le haría un bono para que usted use ese dinero ni me lo contestó pero por 100 euros yo me espero que el valor sea la calidad ahora con 100 euros si se descola en dos semanas ni los zapatos de los chinos así que tuvo mala leche yo creo un defecto de fábrica que se descolara de cuajo así después de tres veces lo habrá usado dos veces en dos semanas y la tipa no lo discutió si lo discutía ahí me veían un poquitito en acción ¿no? tiene que dar valor si pago 100 euros si lo pago 15, 20 euros puede haber pasado las tres semanas en un mes en cuatro o en cinco en un tiempo se va a cagar porque 10, 15, 20 euros es lo que compramos de no valor precio para un par de zapatos lo pago 100 euros digo más vale que lo valga y la calidad es algo que tenemos imputado como precio más alto es el precio más pretendo servicio y valor si vas a dar mierda por caro te lo tiro en la cabeza me das un par de zapatos por 15, 20 euros tampoco te puedo pedir que tenga no sé la hebilla de oro ¿no? la hebilla de oro entonces bueno esto es lo que todos nosotros cuando estamos del lado del consumidor consumimos buscamos puntos de referencia entonces en la forma de posicionar un producto o un servicio es como el consumidor nos va a percibir y si queremos valor tenemos que hacerle percibir valor y el precio puede subir un poquito más o puede estar el mismo precio y el valor es que tú haces muy bien tu trabajo a un precio casi parecido al de los demás o levantarlo un poco más porque el mercado te lo paga porque está dispuesto a pagar un poquito más ese tipo de valor que tú le ofreces y que hay un plus en dinero que el cliente y el mercado paga si el mercado no lo paga significa que o no lo percibe o no ha sido o no hemos sido capaz de hacer percibir ese valor o el mercado dice eso para mí no es un valor me estás cobrando más porque tienes ganas de vacaciones ¿ok? más o menos esto un poco el posicionamiento que hay que dar a cualquier servicio así que bueno chicos espero que le hayan pasado lindo espero que les haya servido un poco una clase distinta de cómo pensar un poquito más en términos estratégicos para que tal vez más que respuestas hayan preguntas tienen que haber buenas preguntas para que este proyecto cualquiera sea tenga en la mente una forma distinta de ser producido y que el cliente pueda hacer más fácil su trabajo pueda facturar mejor o tenga más posibilidades de hacer ventas si no lo estamos asesorando en forma tal que venda mucho de algo de poco valor que eso es difícil porque como tú hay muchas personas que tienen hambre y tal vez están hace mucho más tiempo y te va a costar llegar a los tacos en cambio cuando algo es distinto ya salta el primer circuito neuronal que es la comparación no es comparable no me lo puedes comparar y esto es lo que hacemos hoy todos comparar donde entra en la misma línea de flotación buscamos una variable cuál es el precio el precio la calidad la calidad la duración del tiempo si es una pila cuántas horas dura buscamos en nuestra mente experiencias pasadas de compras o de ventas y le imputamos un valor ¿por qué pago más menos? ¿por qué estaría dispuesto a pagar? ¿o estaría satisfecho o insatisfecho del precio de la mercadería del servicio de elegir qué tengo que hacer para elegir esto cuánto tiempo me lleva y bueno cuánto más complejo más tiempo nos lleva más dinero nos van a pedir todo tiene como una lógica ¿no? en nuestro vivido de experiencia que cuánto más es importante una casa ¿cuánto vale? ¿100, 100, 300 mil euros? no es por favor me da una casita esa amarilla dime cuatro no hay todo un proceso una evaluación comparación pero de vuelta ¿qué ponemos? comodidad ubicación prestigio la zona el barrio servicios siempre lo mismo si yo quiero vender mierda se vende baja el precio de una casa y vas a ver cómo te la compran ahora en una buena zona no tienes por qué bajarla te la van a pagar porque esa zona tiene 33 mil casas y bueno tú tienes una de esas así que el que quiere vivir en esa zona o te la paga o se va a buscar otra zona hay cosas donde la gente no renuncia y eso lo paga hay otra que dice esta casa que es una una casa de la madonna que está puesta en una villa miseria no importa puede ser el castillo de Wimbledon no te lo va a comprar nadie o tiene que tener un precio que jamás va a ser lo que te hubiesen pagado una zona importante porque valorizaba ese inmueble ¿vale? es decir todo tiene que tener una correlación cuando lo presentamos así que bueno chicos por mi lado creo que es todo si quieren ir cerrando que yo ya me tengo que ir a buscar a mi hija y espero que les haya sido útil ¿ok Cris? ok me pareció muy bueno es muy bueno como mostrar los casos el proyecto Iván va a estar bueno yo estoy terminando lo de Lenka hoy estuve con muchas horas con el OMA Talent no te vi no te vi ¿a qué hora fue? en realidad empecé antes antes a las 4 de la tarde empecé con Yonela le estuve explicando unas cosas a las 6 empecé el OMA Talent terminó 10 y 25 y seguí con ustedes así que fueron muchas horas pero bueno ¿pero al aire al aire el público no lo hemos visto el primero? se va a hacer público y va a haber un montón de cosas pero bueno que todavía yo no la sé pero bueno estamos en eso pero bueno así que yo mañana termino termino lo de Lenka y después me ocupo de buscar los dos de pleitos y así avanzamos espero que me sostenga lo que me dijiste ayer si votamos aquí vamos a mitades ¿no? vos vas a saber con quién trabajamos cuando ponemos pecho las cumplimos así que bueno Iván te dejo cerrar a vos y bueno no yo llevaba a cumplir la tarea de padre yo llevaba una retaíla traía fábulas traía metáforas traía no sé cuántas cosas más que hablaban de barreras de metas de planes de imposibles de ejemplos de miles de cosas me dejaron con el arma montada porque tenía aquí mi pastel tenía aquí vamos a hacer una cosa la semana que viene la semana que viene te dejo esta tarea escúchame bien escúchame ya me tengo que cerrar la semana que viene prepara un tema me lo lo discutimos en expansión y si el tema está preparado como Dios manda das tú la charla quieres no señor no yo voy de coéquipero por ahora espero dame un par de semanas más y espero estar volando cuando yo me levante solo como un águila no como las gallinas que no vuelan que te voy a coger por detrás mírate 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 mijo que las gallinas no vuelan pero ponen huevo cierto muy cierto ya 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 bueno listo Lau querés cerrar la sala yo estaba escuchando atentamente estaba haciendo un video porque estaba haciendo otras cosas entonces descansando mis ojos desde mi ropa descansando mi mirada imagino un poco no me gustó mucho el caso me gustan mucho los casos prácticos y el ejemplo vívido que es Iván ¿no? no porque los otros no sean reales pero tienen la oportunidad de ver un caso real en vivo acá con Iván que no sé dónde está mirando me no sé ah porque tiene la cámara encostada ok y me gustó mucho porque se ve cómo se puede aplicar un plan y todavía no hay nada para mostrar es claro bueno lo que se está mostrando es la persona y cómo se va elaborando ese plan personalizado el plan para esta persona para mí eso es a veces nosotros por deformación mostramos algo y ok por trabajo lo hacemos ¿no? pero a veces es difícil ir retomando cómo se llegó a ese proyecto ¿no? porque habría que contar un proceso en el cual ya está armado en cambio no lo hemos iniciado gráficamente con Cristian pero sabemos más o menos que queremos y para llegar a un proyecto gráfico primero tenemos a definir bien qué queremos y qué es lo que no queremos y esto son preguntas chicos cambiarán siempre las respuestas cambian el posicionamiento la estrategia pero como ven son preguntas que van aplicadas creo en línea máxima la base de las preguntas a cualquier negocio el resto es buscarle un ángulo distinto y ayudar al cliente a darle un plus que no sea que no sea tan trivial tan genérico que al cliente no le estamos agregando nada y si no le agregamos nada le costará por más bueno que sea le costará vender sus servicios porque la gente no es que está esperando Iván de Magnificent es uno más que se tiene que ganar un espacio en el mercado y le tenemos que dar en la medida de lo posible las mejores posibilidades que él tenga contextualmente a lo que está dispuesto a hacer al dinero que invierte al proyecto que tiene no importa en este momento las mejores posibilidades para su negocio entonces hay que pensar un poco no solo fuera de la caja sino estratégicamente hay que poner un pensamiento distinto que solo producir algo porque si no es difícil al que no lo conoce elegirlo porque no tiene nada de percibido distinto el solo hecho de haberme devuelto 40 años y pensar en un lápiz escribir poner una meta poner un tiempo poner una estrategia poner un ya es una ganancia impresionante no bueno eso es verdad es verdad ya tienes muchas cosas tienes un equipo tienes gente que interesa yo hablo soy muy concreto hablo después de de un negocio que hay que hacerlo facturar porque me parece correcto también decir que te lleve un mes un año dos años me da lo mismo basta que el negocio tenga los requisitos para que facture y esto es concreto y si no se arman las cosas medianamente bien no va a pasar nunca es una idea hay que dar una idea ¿vale? así que bueno bueno chicos les mando un besote grande saludos a todos los organizadores y los participantes de Loma Talent que me parece una de las mejores creaciones y ejecuciones desde un punto de vista creativo y proyectual hablando que he visto últimamente en el año que llevo en OMA y en la red por como lo están llevando las chicas de una forma magnífica y los participantes porque no no puede haber un OMA Talent sin personas que se pongan en competencia en discusión bajo faroles para que sean vistos y valorados así que como todo un maestro necesita un alumno y un maestro necesita un maestro es todo interdisciplinario ¿no? así que felicitaciones a Laura y a la Merche trabajo fuera de lo común fuera de lo normal me sorprendo me sorprendo de yo mismo de lo que han hecho me parece desde todo punto de vista poco comparable esco si tuviese que buscar hablando de estrategia una estrategia distinta y a mí me gustan las cosas que tienen un ángulo que te dejan el sabor de joder esto no lo había pensado es innovativo no abre la televisión y joder pero te sale porque te vomitan con estas mierdas todos los santos días pero de cocina de música de make-up de mierda pero acá no entonces digo bueno ahí lo podría haber pensado sí pero no lo pensé y lo pensaban chicas eso es algo para mí un pensamiento estratégico inventaron la rueda no lo vimos lo estamos viendo todos los días pero esa cuchara nunca la vi graficada como la mostró y esa es una talent nunca la vi graficada como adaptada como la mostró Laura y March entonces ahí ya hay familiaridad con algo que conocemos pero desde una luz y un ángulo muy distinto y para mí las cosas son buenas cuando se vuelven simples amigables entendibles a ese nicho y esto me parece que todo el mundo en ese nicho lo entiende así que bueno felicitaciones felicitaciones tenemos un participante acá a mí para mí para Merche también es un aprendizaje continuo es un desafío total estoy sin dormir hace mucho tiempo imagino igualmente sigo bella bella y vos eras participante y acá acá vale todo para la gente que sepa vale todo lo que quieran votar como ayer Rick se abrió la boca de lo de las votaciones no está bien votan todos ¿cuándo? ¿cómo lo van a saber? mañana tempranito en horario no, no espérate que el que muestre la chocolatina que tiene ay santo Dios apenas se quita la camisa y muestra la chocolatina eso es lo que querés ver vos andás de un reality entonces es normal chicos me fui me fui me buena noche vamos a tener invitado no podemos decir nada más no vamos a decir nada más de lo que abrió la boca ayer Rick el público sí ya sabe porque vamos a compartir todo para todo Oma que se pueda apalancar se calla usted con Teo no le pueden decir nada pero voten son unos tramposos todos son unos tramposos en el equipo cada uno tira agua a su molino pero claro sí yo creo que la forma que está tomando es muy buena y hay cosas que me perdí ya porque todos los días sale algo nuevo y nuevas cosas material está muy bien producido está muy bien editado está bueno me gusta me encanta no toques más videos no puedo decir nada no puedo decir nada hoy tuvieron una clase que Cristian dijo a la próxima háganla más corta entonces un participante Mercia me estáis escuchando un participante le votó negativo solamente porque dijo no pero la venganza es el placer de los dioses obviamente y la nuestra con la tarea que le tenemos es una cosa que es un exasismo sorprende sorprende mucho participante yo no estoy a favor de ninguno ni en contra de ninguno pero bueno el público también va a votar el voto del público es el que cuenta ayer tenías preferido creo que era el Fede creo que era que decían mi Fede o mi Fede o no me acuerdo no bueno ese chiste había uno especial yo empecé con el ah Sofía no Sofía decía que tenía un preferido que era Luis yo empecé con el Cristian porque dije hombre vos cambiaste como una tortilla Iván te diste vuelta después por guionela yo no dije yo me voy no pues imagínate la guionela es tan vertical y horizontal ya ya guionela es hermosa es una ventaja por encima de todo que es mujer número uno ya número dos que es hermosa pero hermosa mujer por fuera como a ustedes les gusta así por fuera mujer y psicóloga así que sabe interpretar las mentes sí sí y muy mandada tienen mucho a favor así que bueno nada y dentro de poco va a haber visitas a unos personajes que tenemos ahí programados así que no puedo decir nada basta visita del doctor visita la visita médica pata de lana no bueno chicos me fui un saludo para chiste interno de Oma Talent un saludo a Isabela no vi a Isabela guionela mandale un saludo a Isabela la queremos muchísimo queremos alegría gracias chicos que tengan un si no nos vemos un buen fin ok